La Estación de Cuerpos de Bomberos Oficiales del municipio han recibido a algunos jóvenes de diferentes instituciones educativas con la intención de realizar actividades de servicio social. Cerca de 50 adolescentes han participado. Este grupo de jóvenes de la institución educativa Romeral, repito, resultaron muy comprometidos con el tema bomberil. Les interesó tanto el cuento, les interesó tanto ese tema, que quedaron alrededor de 21, 22, están viniendo semanalmente a la estación o frecuentemente cada vez que les queda tiempo, en ese tiempo del paro, acá vienen dos, tres veces a la semana. Estos chicos han recibido capacitaciones en temas bomberiles y qué hacer en casos de emergencias. Además, los jóvenes que deseen continuar con el proceso de colaboración a los bomberos oficiales pueden hacerlo como grupo de apoyo. Hacemos muchas prácticas basadas en lo que es primeros auxilios, incendios forestales, estructurales y otro tipo de cosas. Y cuando se presenta alguna emergencia, el comandante escoge algún compañero y él va a apoyar la emergencia. La idea es que los aprendices apliquen los conocimientos adquiridos sobre qué hacer en caso de incidencia en sus instituciones educativas, siendo ellos los cuerpos brigadistas en momentos de emergencias.